Expreso 24-7, noticias de actualidad para estar bien informado. Muy buen día, soy Carla Gámez. Ya miércoles, mitad de semana. Es un gusto para mí traerles el primer corte informativo de Expreso 24-7. En la reunión que sostuvo Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich, y cinco alcaldes de aquí de nuestro estado, anunció el cambio de comisarios por mandos militares que estarán a cargo de las policías municipales en El Rocillo, Empalme, Cajeme, Navojoa y Guaymas. Serán tres militares y dos miembros de la Marina Armada de México, quienes asuman en los próximos días el mando de las corporaciones. Alfonso Durazo Montaño justificó la militarización de las policías locales al asegurar que están llevando la experiencia y la disciplina de estas instituciones de Marina y de Sedena al frente de las corporaciones, además porque cuentan con reconocimiento internacional. En cuanto al combate a la delincuencia organizada que opera aquí en Sonora, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que el gobierno de la República tiene desplegados aquí en el estado a más de 7.500 efectivos de fuerzas federales, 999 de la Guardia Nacional, 717 agentes de la Policía Federal, 4.323 soldados y 1.323 marinos de la Secretaría de la Armada de México. Regresamos al rato con más información. Opine a través de nuestras redes sociales. ¿Qué opina? Sus comentarios son importantes con referencia a este tema. A través de Facebook, Periódico Expreso y también vía Twitter, arroba Expreso Web. Regresamos al rato. Está actualizado. Expreso 24-7, la mejor información.